El desafío ultra es una carrera de ultra distancia que es una disciplina que se llama no stop y sin asistencia. No stop quiere decir que tenés desde la salida hasta la llegada todo un tiempo, que en este caso son 64 horas y tenés que completar 550 kilómetros en ese tiempo. Y vos manejás tu tiempo, tu ritmo, y tenés que valerte los recursos que te da la ruta para poder alcanzar el objetivo, digamos, de completar los kilómetros. El desafío se va a realizar el día jueves 2 de febrero hasta el sábado 4. Y bueno, como te decía, es una competencia que no tiene precedentes en San Juan. La ultra distancia es una disciplina que está quizá más en auge en Europa ahora y está empezando a verse en Argentina. Recién hay muy poca gente que participa por esto que implica, ¿no? Que es que cada uno al pasar de los días tenga que abastecerse solo, buscarse su lugar para dormir o no dormir. Y hacer toda esa cantidad de kilómetros en bicicleta, que es un montón. Requisitos básicos, bicicleta en condiciones, casco y luces, son los básicos mínimos. Y después tiene mucho que ver con la estrategia de cada uno, porque como te decía, podés dormir en un hotel, por ejemplo la carrera pasa por Calingasta o Iglesia, podés buscar un hotel, una cabaña, un hostel, o podés ir en tu bolsa cama y dormir al costado de la ruta. Eso cada uno depende de cómo lo quiera hacer. Hay tiempo hasta el 15 de enero, y bueno, se puede hacer a través de la página web, que es brevet.ar, y poder inscribirse y participar de esto. Nos va a sorprender un montón porque esperábamos, la verdad, que iba a ser un evento para 15 personas como mucho y hay 30 inscriptos. Y viene gente de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Neuquén. Nos han confirmado ayer que viene gente de Neuquén, así que estamos bastante sorprendidos de esto y contentos de que llegue gente a la provincia y se sume a esta disciplina nueva que estamos empezando a hacer. La carrera es una carrera redonda que se llama Empieza en Capital y termina en Capital. Va a pasar por Calingasta, Bellavista, Iglesia y vuelve a la ciudad.